Cupcakes de chocolates para Halloween Necesitaremos Una mezcla para tortas de chocolate Galletas de chocolate trituradas Frosting o betún de chocolate Una bandeja para hacer cupcakes Una paleta Una manga Capecillos que pueden ser de color negro o de figuritas Unas banderitas y gomitas de figuras como gusanos, dientes y huesitos ¡Comencemos! Batimos nuestra mezcla instantánea según sus instrucciones Luego tomamos la bandeja de cupcakes y agregamos todos los capecillos Asegúrate de que los capecillos no estén pegados uno con el otro Llenaremos hasta la mitad de los capecillos con la mezcla Ponemos nuestro horno en 180 grados Y metemos los cupcakes por 20 minutos Luego los sacamos con mucho cuidado Y si se te hace muy difícil pídele la ayuda a un adulto Sacamos los cupcakes de la bandeja Y los ponemos a enfriar por un rato Ahora sí, a decorarlos Con una paleta tomaremos un poco del betún y lo pondremos en todo el cupcake Pondremos un poco de galletas trituradas que nos dará un efecto como si fuera tierra Tomaremos un gusano de goma y lo picaremos por la mitad Pondremos la colita del gusano en un lado del cupcake Y la cabeza del otro extremo Así parecerá que el gusano está saliendo de nuestro ponquecito En la segunda opción cubriremos con betún la superficie de nuestro cupcake Y luego colocamos una gomita en forma de dientes de vampiro En la tercera opción tomaremos de nuevo un poco de betún y lo pondremos en el cupcake Rociamos un poco de galletas Y ponemos una banderita pirata en el centro También podemos variar un poco este modelo dejando el betún sin galletas Y agregando una gomita en forma de huesito Y listo, ya tenemos tres opciones fáciles para hacer cupcakes tenebrosos para este Halloween Y cuéntame, ¿cuál te ha gustado más? No se te olvide comentar, darle like si te gustó Y suscribirte a mi canal si no lo has hecho ¡Abrelo todo! ¡Abrelo todo porque te puede! ¡Va a ver! ¡Ay! ¡Estaba miedo! No subieron mucho ¡Ay! ¡Esta está caliente! No lo agarres porque ese guante no protege mucho ¡Ay! ¿Está muy caliente? Sí, está caliente, Sino ¡Ve! ¡Bien! Este no subió Ese se quedó chiquito como Fabián ¡Oye! Muy linda Toma la foto a la hornera A que maneje el horno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Ese manco que se está despertando No, es que pusieron los conquesitos y a dejen nada Llegaron los pájaros a comer Sí, los pájaros se acercan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!